¿Qué tal gente? Esto es Planos Subjetivos, yo soy Gini y hoy vengo a recomendarles una serie cómica de enredos que va entre la originalidad indie y el cringe de los 2000 que da como resultado una hermosa locura que utiliza la masculinidad frágil para hacernos reír en esta serie llamada Porno Helado Serie argentina original de Amazon Prime Video estrenada el viernes 11 de marzo en su plataforma una comedia típica lo que generalmente la gran mayoría está acostumbrado a ver porque es una comedia de enredos con un humor característico de su creador y director Martín Pirojansky a quien yo considero como la cara de una generación para aquellos que ya tenemos más de 30 y que además él es como un pibe que suele hacer producciones muy variadas donde siempre queda su marca registrada en el tono de la gran mayoría de películas o series que hace en esta superproducción de Amazon de 8 episodios de 30 minutos vamos a conocer a dos treintañeros que no tienen nada mejor que hacer que juntarse todos los viernes a la noche a comer helado y mirar porno pero no haciéndolo desde un plano sexual o algo raro sino como si vieran cualquier otra película estos dos amigos son Pablo y Ramón que están interpretados por Martín Pirojansky y Nacho Saralegui quien verán sus planes frustrados cuando ese viernes haya un apagón en el edificio de Ramón que los obliga a ir al bar de los taxistas que está enfrente de esta casa ahí conocerán al personaje de Ceci Bontrap interpretada por Sofía Morandi una chica con varios problemas de dinero, una vividora de sus compañeros de casa y que apunta a ganar plata de la forma más rápida posible y por eso la vamos a ver realizando distintos trabajos en los que generalmente no sabe nada pero se da maña con todo y es así como por casualidad estos tres terminan sentados en la misma mesa y veremos que Pablo intenta como hacerse el interesante con Ceci y empieza a burlarse de un chico con el que fue a la secundaria que justo andaba por ahí pero ese chico que según Pablo era como un tonto del que se reían porque era un otaku fanático del anime para Ceci es un pibe re lindo y que además es un músico con toda la onda por lo que Pablo para hacerse como el importante delante de este pibe que los viene a saludar le dice que él también tiene una banda junto con Ramón y que Ceci es la manager a partir de esa mentira Pablo empezará a creer tontamente que con solo decir que es músico va a hacer que todas las chicas caigan rendidas a sus pies y es así como veremos a nuestros tres protagonistas meterse en distintas situaciones inverosímiles pero muy alocadas que van desde el mundo de la música y el estereotipo de los cantantes una conspiración de taxistas el cumpleaños de 15 de una familia adinerada y una campaña presidencial frustrada a ver es una serie que la empezás a ver y te encontrás una dualidad de emociones visuales porque tiene situaciones que claramente son forzadas como otras escenas que también son muy graciosas y muy orgánicas cuando en el inicio les decía que te genera una especie de cringe es específicamente al personaje que interpreta Verojansky porque honestamente hace rato no veía un personaje masculino que busque ser así de patético antes se veía mucho este tipo de personajes en las comedias de los años 90 y los primeros años de los 2000 casi que era moneda corriente ver estos personajes desde American Pie hasta Super Cool donde el protagonista quiere todo el tiempo aparentar ser alguien que no es para conquistar chicas por ejemplo en cada episodio vemos que él va a cambiar su personalidad sus acciones o hasta sus decisiones en pos de ver si puede conquistar a la chica nueva que aparece en cada episodio pero siempre lo hace desde una mirada en la que se lo muestra como alguien bastante estúpido por esto es decir una de las partes horribles de la conocida masculinidad frágil y acá es donde encontramos el tema principal de esta serie la representación de una masculinidad que todo el tiempo se siente amenazada por la construcción de lo que este personaje cree que debe ser la figura de un hombre lo cual es interesante verlo representado en el año 2022 porque la verdad es que hay muchas personas que por ahí son así y seguramente no se perciben como tal ya desde el inicio parte del hecho de mostrarnos que una persona necesita herir o burlarse de otro para sentirse mejor con uno mismo o ya hablando un poco más en profundidad sobre la falta de comunicación en los vínculos de amistad masculinos y ahí es donde el personaje de Ramón se va a robar toda la serie porque te muestra una contrafigura masculina totalmente distinta a la del personaje de Pablo se podría decir que Ramón tiene como una personalidad incomprendida diferente pero que todo en él transmite bondad que a la vez también es como una mezcla de ingenuidad que a mí me genera mucha ternura y me da ganas de abrazarlo en cada episodio su personaje va a ser el que tendrá una subtrama por ejemplo con el personaje de Susana Jiménez que no sé si le pincho el globo a los que esperaban ver el regreso de ella en la actuación pero solo aparece en los episodios 6 y 7 y lo aclaro porque la campaña publicitaria de marketing de esta serie se apoya mucho en eso y la verdad que es como un mero personaje terciario casi una invitada especial después otra de las cosas interesantes que tiene la serie es que no cae en lo políticamente correcto es decir hay una diversidad muy interesante pero no cae en que sus personajes sean como un cliché estereotipado fíjense que el tercer personaje principal es el de Sofía Morandi y seguramente en cualquier serie norteamericana que estamos acostumbrados a ver el personaje femenino sería como el más bueno y acá no lo es es una persona que hace muchas cosas horribles debido a los traumas con los que lidia por lo que en esta serie no van a haber personajes que sean políticamente correctos sino personajes que son muy humanos, rotos, incomprendidos que están intentando transitar sus 30 sin saber bien qué rumbo tomar lo más destacable de la serie además del personaje de Ramón y ciertos chistes bien utilizados es la sensación de que a pesar de que sea una trama que por momento parece muy ridícula sentís que estás viendo un muy buen producto final porque la puesta en escena y el arte están muy bien las actuaciones son correctas la utilización de distintos recursos cinematográficos en cada episodio son efectivos y muy llamativos haciendo que la música se convierta en un factor que une a estos amigos aunque la verdad no sepan tocar un instrumento y terminan creando canciones que son muy pegajosas en fin, como ya saben por acá al costado les dejo la lista de reproducción de todas las series que vengo recomendando y que obviamente por mi lado se suma esta biblioteca digital de recomendaciones así que nada, cuídense y espero que tengan un lindo día por no llenado siempre que te dejes de lado chau